Hoy realmente ya estoy en mi último día de transición en la gobernación de Cotopaxi. Para mí ha sido realmente un honor poder servir a los cotopaxenses. Me quedo con un sabor agridulce. ¿Por qué el sabor agridulce? Sencillamente porque el sabor dulce, por todo lo que se ha logrado, por todo lo que hemos conseguido en este corto tiempo. Y un poquito agrio porque no me ha permitido este tiempo desarrollar todos los planes que están implementados ya en la gobernación. En ese marco y en ese sentido, pues obviamente he dejado lo mejor de mí, mi conocimiento, mi tiempo. Me he dedicado 100% a lo que significa la tarea de servicio a la comunidad, de servicio a las ciudadanías. El día de hoy les puedo decir con la frente en alto y les puedo decir también con todo el buen criterio y el buen concepto de agradecimiento desde todo punto de vista he cumplido con mi tarea, he cumplido con mi labor. Se me quedan muchos temas por resolver, se me quedan, hay mucha tela que cortar en cuanto a generar bienestar a la ciudadanía y esa es la tristeza con la que el día de hoy me despido de ustedes. Sin embargo, lo más importante es lo que sí se ha logrado, lo que sí se ha hecho. Hemos estado en cada uno de los cantones, en cada una de las parroquias de nuestra hermosa provincia de Cotopaxi y de verdad les digo, para mí ha sido un verdadero honor liderar esta provincia y poder ser parte de las soluciones desde el minuto que llegamos. Hemos hecho grandes tareas. Quiero agradecer absolutamente a todas las carteras de Estado por su colaboración, por su empeño y por esa transformación que le dieron estos meses a cada una de sus tareas. Fueron mucho más productivos. Cambiamos el modelo de gestión de la gobernación por un modelo más efectivo, por un modelo más eficiente, donde la data pasó a ser el protagonista de las mejoras que nosotros íbamos consiguiendo día a día. También quiero agradecer a mis compañeros gobernadores que siempre estuvieron a nuestro lado, que siempre estuvieron compartiendo sus ideas para que nosotros como equipo vayamos teniendo un Ecuador más próspero, más seguro, ese nuevo Ecuador en el que todos soñamos. No fue una tarea fácil, tampoco estuvimos solos. Ahí estuvieron ustedes, amigos de la prensa, apoyándome y respaldándome, siendo parte de la solución, no parte del conflicto, buscando nuevos escenarios. Les agradezco cuando me han exigido al máximo y les agradezco también cuando han sido solidarios conmigo. Qué enorme placer trabajar con ustedes, amigos de la prensa. De verdad, les voy a llevar siempre mi corazón en esta etapa que el día de hoy estoy cerrando. Y les voy a insistir, ustedes son, sin lugar a dudas, una pieza clave y fundamental en informar a la ciudadanía y de acuerdo a la información que ustedes le den, tengan la plena seguridad que la misma ciudadanía reconocerá su trabajo, como ya lo hace el día de hoy y se plantearán escenarios para buscar las soluciones. Cuando ustedes encuentren un problema en cualquiera de las instituciones, sea del lado que sea, busquen soluciones. Ese es la, digamos que esa es la gran enseñanza que dejo y que me llevo el día de hoy en este, mi cierre de actividades aquí en la gobernación de Cotopaxi. Día jueves yo presenté ya mi renuncia irrevocable al cargo, de tal forma que el día domingo subimos ya la candidatura, fue aceptada. No tenemos ningún tipo de impugnación hasta este momento y obviamente ya la candidatura este minuto está en firme. Hemos venido haciendo el proceso de transición, dejando toda la documentación en orden. No se olviden que hace un momento yo les hablaba de una planificación. Esta planificación tiene un año, entonces estamos dejando el siguiente semestre, perdón, el siguiente trimestre listo para que se ejecute con todas las carteras y podamos seguir entregándoles esos resultados que les hemos entregado en estos casi cuatro meses de mi gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!